Solo muy triste sin una esperanza Soporto esta triste vida, se torno aburrida desde que no estás El no tenerte para mí es terrible, prefiero morirme a no verte más Desde que no estás, no hago otra cosa que pensar en ti Y sé que los recuerdos me hacen más sufrir, más dencio yo me aferro Al dolor de estar sin ti, desde que no estás Mi mundo de alegría se volvió infeliz Y sé que cada día está más cerca de mí, aumenta mi agonía Al seguir pensando en ti, y aunque sé que muero Moriré pensando en ti Y con sentimiento revancha norteña Miro tus fotos todas las mañanas y todo en la casa me recuerda a ti Mi soledad platica con tu recuerdo y alucino enfermo que tú estás aquí Desde que no estás, no hago otra cosa que pensar en ti Y sé que los recuerdos me hacen más sufrir, más dencio yo me aferro Al dolor de estar sin ti, desde que no estás Mi mundo de alegría se volvió infeliz Y sé que cada día está más cerca de ti, aumenta mi agonía Al seguir pensando en ti, y aunque sé que muero Moriré pensando en ti Y aunque sé que muero Moriré pensando en ti Moriré pensando en ti Moriré pensando en ti